En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea Jesucristo y alabado. Hemos considerado durante estos últimos días la doctrina de San Juan Bautista de la Salle acerca del Espíritu de Fe. Y vamos a inaugurar hoy la explicación que el santo da en su doctrina a los religiosos hermanos de las escuelas cristianas acerca de los medios para llegar a ser hombres interiores. El reino de Dios es principalmente interior, por las palabras del mismo Cristo. El reino de Dios está dentro de vosotros. Si bien sabemos que, lógicamente, somos alma y cuerpo, y lo interior se expresa exteriormente, y lo exterior nos ayuda a vivir lo interior, pero sobre todo donde hemos de trabajar constantemente es en nuestro interior, para no quedarnos en esa bipolaridad de que nuestras manifestaciones externas sean unas cosas, pero que nuestro interior sea retorcido. Para no escuchar de las palabras de Cristo nuestro Salvador, aquella misma expresión que Él dirigió a los fariseos, que si bien sus obras eran justas, pues cumplían exactamente la ley, su corazón era retorcido. Sepulcros blanqueados le llama el Señor a los fariseos. Ojalá no se dé esto en nosotros, y por ello hemos de estar siempre en esa vigilancia, en ese examen, en esa continua conversión. El Evangelio se puede resumir en una sola palabra, conversión. Conversión a Dios nuestro Señor, desapego de las criaturas y amor a Dios nuestro Señor. Bien, explica San Juan Bautista de la Salle que hemos de tener cinco privaciones. La primera de ellas ha de ser de los pecados veniales y de las menores cosas que desagraden a Dios nuestro Señor. Decíamos ayer como grandes hombres, pensemos en el rey Salomón, en Sansón, por haber empezado por pequeñas cosas a ceder ante la tentación, terminaron sus días desagradando a Dios nuestro Señor. Pues nosotros, si queremos llegar a esa vida interior y queremos llegar a la santidad, no hemos de ser, no hemos de consentir ni la más mínima licencia en aquellas cosas que desagraden a Dios y le ofendan. Por eso la lucha no solamente contra el pecado mortal, sino también contra el pecado venial y contra las más mínimas faltas, como también así con aquellas cosas que desagradan a Dios nuestro Señor. La segunda privación para llegar a ser hombres de vida interior es mortificar los placeres de los sentidos y de las comodidades de la propia naturaleza. Es todo legítimo y Dios nos ha dado tantos bienes para gozar de ellos. Pero bien sabemos cómo nuestro cuerpo es un tirano. Cuanto más le damos, más quiere. Cuanto más dormimos, más quiere dormir. Cuanto más comemos, más quiere comer. Cuanto más placer le consentimos, más placer nos exige. Por eso esa tensión, esa mortificación, esa penitencia constante, manteniendo nuestro cuerpo y nuestros sentidos a raya. La tercera privación de la que habla San Juan Bautista de la Salle es de las conversaciones humanas y de las palabras inútiles. Conversaciones humanas y palabras inútiles donde tantas veces perdemos el tiempo y donde tantas veces tenemos o hacemos de ellas ocasión de pecado mediante nuestras críticas, porque hablamos más de lo debido, etcétera, etcétera. Prontos para la escucha, lentos para la ira, lentos para hablar. Mortificad vuestra lengua, dirá el apóstol Santiago. La cuarta privación sería las satisfacciones del espíritu y de los consuelos sensibles en los ejercicios espirituales. Sin duda alguna, pues muchas veces lo que nos sigue manteniendo en la oración, en el ejercicio de la piedad, pues esa misericordia de Dios y esa bondad suya que nos concede su amor y esas gracias sensibles que nos hacen gozar de esos momentos. Pero incluso cuando el Señor permita y quiera purificar nuestra fe, hacernos crecer, desaparecerán esos afectos y esos consuelos. Y a pesar de ello, tendremos que perseverar en la oración y en los ejercicios de piedad y en el cumplimiento de nuestras obligaciones para con Dios. Todo ello terminará con la quinta privación, que es la muerte a uno mismo. Renunciamiento a la propia voluntad, renunciamiento al juicio propio. Tarea bien difícil. Bien sabemos cómo este hombre viejo que habita en nosotros lucha constantemente por imponerse. Nuestro juicio propio, nuestro amor propio, nuestro propio criterio. Yo, yo, yo. Tantas veces que quiere imponerse en las realidades de la vida cotidiana. Mediante estas cinco privaciones, podremos llegar a ese hombre interior donde ya no seremos nosotros quien vivamos, sino que será Cristo quien viva en nosotros. Iremos desarrollando con un poquito más de detenimiento durante estos días estas privaciones para profundizar en ellas y sobre todo para que las podamos poner en práctica. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.